En términos generales, a la hora de sacar conclusiones sobre qué pasó con algunos jugadores, una de las revelaciones que pudiéramos decir tuvo Chivas en este 2024 fue definitivamente la llegada de Kate Cowell. Se convirtió en algunos momentos en una especie de relevo de lujo para el Guadalajara. Pero desafortunadamente el cierre del año futbolístico no fue lo que él hubiese deseado. Y eso me queda absolutamente claro. Porque hoy Kate Cowell ha recibido la peor noticia que pudo haber tenido a estas alturas del año. Y de eso vamos a platicarlo con todos ustedes aquí en este video. Con las últimas noticias de las Chivas para todos ustedes. Rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las últimas noticias de las Chivas. Además, por supuesto, la invitación para que se sumen al canal de WhatsApp. Pero desde luego también para que se sumen y para que se den una vuelta al nuevo canal. Que ya subimos nuestro segundo video como tal, el segundo podcast. El podcast de Chema Garrido, donde ahora tenemos el primer estreno. La semana pasada tuvimos un estreno con el Pollo Briseñora. Estreno con David Medrano, con quien platicamos un sinfín de anécdotas. Toda hora prácticamente llena de historias y anécdotas del jefe Medrano. En la descripción del video está el enlace para ir al canal y ahí se lo pueden chutar. Échenos la mano. Suscríbanse también en este otro canal. Ayúdenos a seguir creciendo en esta intención de traerles cada vez más y mejor contenido. Quédense hasta el final. Lo veremos en este caso, en este video, con noticias de las Chivas. De la peor noticia que pudo haber recibido un tipo como Kate Cowell, el jugador del rebaño. Kate Cowell recibió la peor noticia que pudo haber tenido de cara a este verano. Kate Cowell, como ya sabemos, llegó al Guadalajara con una gran expectativa. Honestamente, no se puede haber recibido un tipo de noticia. Honestamente, no sé si la cumplió del todo. No jugó ni el 50% de los minutos. 14 juegos jugados, 7 como titular, un solo gol en liga. En CONCACAF marcó otros 3. También tuvo algunas buenas asistencias, Cowell. A sus 20 años, casi 21, da la impresión de que pudo haber dado un poco más. Sin embargo, a final de cuentas, en la hora buena, el que le ganó la pulsada para quedarse con el puesto como titular fue Pavel Pérez, y bueno, pues el resultado está ahí. Pavel Pérez también hizo un buen torneo. Sobre todo, también se convirtió en una especie de revelación jugando ahora con Gago como extremo por izquierda. En el caso de Cowell, ¿por qué la peor noticia? Porque se dio a conocer la prelista de la selección de los Estados Unidos para la Copa América y Cowell no fue incluido. Greg Berhalter, el técnico de los Estados Unidos, borró a Keith Cowell y no lo tomó en cuenta. Un tipo que era habitual en cada convocatoria de los Estados Unidos, que había estado presente en todo el proceso de cara a esta Copa América, no fue convocado. Se da a conocer una prelista. Ahora, el día de hoy, aquí la vemos, destacan, por supuesto, figuras importantes de esta selección. Está McKenzie, está Richards, está Robinson, está Tyler Adams, está Weston McKinney, está Gio Reyna, por supuesto. Está Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah, pero no está Keith Cowell. Entonces, Cowell fue borrado de esta participación. Para él era un punto importante poder tener esta oportunidad de participar en la Copa América, de crecer todavía, de tener esta gran chance de enfrentar a estos rivales en su país, en los Estados Unidos, en un torneo que, por supuesto, da categoría y da un salto de calidad a cualquier futbolista que tenga la posibilidad de disputar este torneo. El reto tendrá que ser, para Cowell, mejorar todavía algunas de sus condiciones, algunas de sus virtudes. Por supuesto, este muchacho que ha recibido total apoyo por parte de la afición en Guadalajara, visto desde una perspectiva distinta, visto con otro enfoque, pareciera como si haber llegado al fútbol mexicano, insisto, visto desde otro enfoque a los ojos del técnico de los Estados Unidos, pareciera que para Cowell representó una especie de retroceso. No olvidar que para la gente de la MLS en los Estados Unidos, el fútbol norteamericano, el fútbol mexicano ya no es bien visto. Ya no está México ni como liga, para ellos, ¿no? Pero nosotros todavía, entre el ego y algunas otras cosas, todas sustentadas, pero también un poco el ego, seguimos creyendo que el fútbol mexicano es superior al de los Estados Unidos, cuando hay cuestiones en las que ya nos superaron desde hace rato y de calle. Una de ellas es el tema de selecciones nacionales. Y se puede discutir con el que quiera y se puede hablar con argumentos y todo eso, ¿no? El punto es, hoy, con esta situación, el hecho de bajar a un futbolista que era constantemente habitual y que no se perdía un llamado desde el inicio de su carrera en San José y que ahora para un evento tan importante, Cowell no esté, es un golpe duro para el propio jugador y, insisto, deja a entender una perspectiva de que Cowell, al venir a México, dio un paso hacia atrás. Me parece que el jugador también tiene que crecer en algunas cuestiones para terminar de consolidar su carrera, porque, sin duda, y no estamos hablando aquí tanto del carisma que el jugador tiene y que a todos nos queda claro que en eso le fue muy bien, pero no terminó de consolidarse como jugador del Guadalajara, no terminó de ganarse su lugar. Y eso que podía jugar en dos posiciones diferentes, como eje de ataque, donde creo que hizo las cosas relativamente bien y como extremo, donde le faltó algunos temas. Será el reto para Cowell, para el próximo semestre, para el próximo ciclo, no solamente ganarse su lugar en Guadalajara, su lugar como titular, sino, desde luego, convertirse en ese referente de ataque que Chivas necesita y por el cual Fernando Hierro fue a apostar por él. Así que, bueno, pues, veremos cómo camina esta situación. Por ahora, Kate Cowell se pierde su participación en la Copa América de los Estados Unidos en este próximo verano, que arrancará a finales del próximo mes de junio. Yo soy Chema Garrido y les agradezco enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido aquí en Fútbol con Cerebro. La invitación para que se sumen también a esta comunidad, para que se sumen al canal de WhatsApp, en la parte de abajo les dejo el enlace a este canal y por supuesto también les dejo el enlace en la descripción del video al podcast de Chema Garrido donde platicamos en este primer estreno, segundo capítulo, con el jefe David Medrano Félix. Fuerte abrazo para todos, excelente inicio de semana y gracias como siempre por estar al pendiente aquí en Fútbol con Cerebro donde tenemos todos los días de la semana rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las últimas noticias de las chivas. Gracias por acompañarnos. Un saludo para todos. Chau.